... Bienvenidos al Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos por estar, a los músicos, a los amigos y vamos a contarles que el 16 de mayo de este año, hace poco, el cuerpo legislativo de esta casa sancionó la ley número 4.550, ley que dice en su artículo primero declarase personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Daniel Melero. Vamos a escuchar entonces las palabras de quien nos ha convocado aquí, de quien nos ha invitado, del anfitrión en este caso, diputado Rafael Gentili. Gracias, buenas noches a todos y todas, gracias por su presencia, gracias Juan Pablo, gracias Facundo por acompañarnos en esta noche. Nosotros, como diputados, tenemos un mandato de cuatro años, surgimos algunos encabezando la lista, pero las mayorías escondidos atrás de esos que cabezan la lista, ese fue mi caso en el 2009. Y a mí me gusta, a nosotros, al equipo que me acompaña todos los días en esta gestión, nos gusta ver nuestra gestión como si fuera un gran long play, un disco doble, donde cada año es un lado. Y hablo de disco porque generalmente nosotros somos de la época de los long play, donde íbamos a comprarnos y nos cambiábamos y nos grabábamos los discos. Después también tenemos compañeros jóvenes que no conocieron los discos y que ya se fueron al CD y otros al MP3 y otros ahora volvieron a comprar a precios exorbitantes los long play. Y entonces estábamos encarando este último lado del disco doble, de estos cuatro años, y pensábamos qué queríamos hacer, porque esto es una actitud de todos los diputados que tenemos, el privilegio que tenemos los diputados de hacer valer nuestros gustos o también de usarlo con alguna intencionalidad política. Nosotros, siempre que pensamos en muy contadas casos a quién distinguir por su trayectoria, en este caso queríamos pensar quién nos acompañaba, quién podía ser nuestro cómplice para transformar este acto en un acontecimiento político y de gran contenido estético. Y ahí, por nuestras historias, por nuestros gustos, enseguida surgió el nombre de Daniel, de Daniel Melero. Una de las razones es porque hay un compromiso muy fuerte con su convencimiento personal, con su convencimiento. Hay una vocación por no tranzar con las modas, por fomentar siempre la apertura de nuevas expresiones artísticas. No es planfletario, no es oportunista y se banca las consecuencias de eso con la mayor hidalguía. Sigue insistiendo en su convicción. Y en estos tiempos donde vemos que todos nos bamboleamos y de repente somos fanáticos del blanco y después del negro o de tanto famatismo nos parece muy importante rescatar desde este lugar una casa política a los hombres y mujeres que dedican su vida a lo que les gusta, a los que están convencidos, aun cuando eso no esté a la moda. Hay también un compromiso estético, muy fuerte. Un compromiso estético que tiene que ver con asumir, él lo decía en un reportaje y lo voy a leer, me parecen patéticos los cantantes de 40 o 50 que cantan cosas de un pibe de 18, cuando uno de 18 sabe que eso no los representa. Y también decía, lo importante no son los discos que hice, lo importante son los discos que no hice. Y ahí hay todo un desafío casi contracultural. Y ese es el lugar que nosotros también elegimos para hacer política. Siempre estar interpelando ante los límites que nos plantea la moda, lo que es preponderante en los tiempos coyunturales que nos tocan vivir. Y nos da mucho orgullo saber que además él entiende que aceptar este galardón es como también aceptar a quien se los da. Y eso para nosotros es, en este último lado de nuestro largo long play, es una gran alegría y una gran satisfacción. Y queremos terminar dando la oportunidad a él de una revancha, de una venganza. Le vamos a dar el diploma. Pero también, y vamos ahí a esperar que Nacho las traiga, le vamos a dar la posibilidad, le vamos a dar unas naranjas. Para que vos, Daniel, tengas la oportunidad de vengarte de aquellos que no entendieron tu belleza. Gracias. Estoy difónico y voy a intentar cantar. Voy a apelar a la tolerancia de todos ustedes como todos estos años. ¿Me queda bien el atril este? Me siento completamente halagado y no puedo agregar más palabras que gracias. Me la pasé todos estos días pensando qué cosa interesante podía decir, pero ante un cajón de naranjas yo creo que debo someterme a la realidad. creo que todas las cosas inteligentes que se me ocurrieron para decirse me desmoronan ante la emoción que siento en este momento, a los rostros alegres que veo acá. No sé, yo creo que todo esto es consecuencia también de con quién uno tiene la suerte de encontrarse y quiénes a veces tienen las ganas de estar bien rodeados y yo creo que soy una persona que ha elegido muy bien cómo se rodea. Le debo muchísimo a una cantidad de artistas con los que he colaborado y que han colaborado conmigo, especialmente al grupo de músicos que actualmente toca conmigo y actualmente entre ellos hay gente que hace más de una década que está soportando mis vaivenes, mis dudas, mis búsquedas infinitas y que me escarbando, no sé, un sentido nuevo que muchas veces no aparece si no fuera por ellos. Creo que le debo mucho a muchas cosas que no voy a saber nombrar, pero no puedo olvidarme de los talleres de los grupos de desaprendizaje que durante siete años compartí con muchas personas que están aquí y que son una fuente fundamental de cómo reverme todo el tiempo. Tal vez el show más difícil que durante siete años hice hasta dos veces por semana. Y de vuelta quiero decir gracias porque si no entraría en minucias. Gracias por el amor que recibo y espero estar a la altura de ello y si ven que fallo al cantar sean tan tolerantes como siempre. Hoy es un día verdaderamente, creo que todos los días son únicos, pero este es un día especial y días especiales ocurren pocas veces en la vida y una persona a veces no sabe cómo manejarlo y se queda mudo el día que debe cantar. Gracias y en unos segundos estaremos tocando. Gracias en serio. Gracias. 14.550 recibe su diploma que lo acredita como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es el señor Daniel Menero. Gracias. 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 Gracias.